El Centro Cultural Universitario de la UDG será módulo de vacunación contra el COVID-19 para las trabajadoras y trabajadores académicos y administrativos de esta casa de estudio. Además, la Universidad de Guadalajara será sede en sus centros universitarios para la vacunación en las regiones, donde también recibirán la dosis el personal de primarias y secundarias. Habla Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la UDG. Qué gusto ser parte de este proceso en donde la Universidad de Guadalajara tendremos un módulo efectivamente para todos los trabajadores de la zona metropolitana, será en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario. Ya está habilitado el sitio para nosotros que es vacuna.udg.mx para exclusivamente los trabajadores de zona metropolitana. Todos los trabajadores de la Universidad de Guadalajara del interior del estado harán el mismo proceso y compartiremos los módulos de vacunación en los 12 módulos del interior del estado. Solo en la zona metropolitana, por la cantidad de vacunas, nos dividimos en dos módulos. Entonces, pedirle a todo el personal de la UDG que acuda ya al sitio vacuna.udg.mx, en donde se le estará asignando su cita para la Plaza Bicentenario. Durante la rueda de prensa, organizada por el gobierno de Jalisco, Villanueva Lomelí aprovechó la presencia del subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Juan Pablo Arroyo, para agradecer a la Secretaría de Educación Pública por sumar a la UDG como sede de este esfuerzo colectivo de la campaña de vacunación, tanto en la etapa de las personas mayores de 60 años como ahora con el personal educativo. Así como Jalisco ha sido verdaderamente ejemplo de cómo enfrentar esta pandemia y los jaliscienses han mostrado un gran comportamiento para administrar esta pandemia, pues decirle a toda la comunidad educativa de Jalisco, invitarlos, como ya lo dijo el secretario de Salud, las vacunas son muy seguras, las vacunas es la vía que tenemos para cortar cadenas de contagio. Entonces esperemos que otra vez la comunidad educativa de Jalisco vuelva a tener niveles altos de vacunación y yo quiero invitar en especial a la comunidad de la Universidad de Guadalajara a que nadie se deje de vacunar, que todos es, no solo es una responsabilidad individual, vacunarse uno lo hace por uno, pero también por los demás, por nuestros entornos, por la sociedad. Entonces, pues quien tenga dudas en lo individual, que también piense en que la vacunación es una responsabilidad, no solo individual, sino una responsabilidad social. La UDG ha participado en estas campañas de vacunación de Jalisco con 4,304 voluntarios. Reiteró que este proceso de vacunación significa la posibilidad del inicio del retorno a actividades presenciales. Para Señal Informativa, Julio Ríos.